Vamos de arriba, 5, 6, 7 y cadera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4 Gracias Vamos de nuevo Y ese pantalón cortito, llamas la atención Tú, 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 con ese cu, 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 cu Tiene a todo lo malo enfermo y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes Rompe, 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 rompe Esto es meniatera Rompeando cadera Rompeando cintura Rompeando cadera Esto es meniatera Rompeando cadera Rompeando cintura Rompeando cadera Da la media vuelta y muerde de la boca Tú, 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 tú Tú, con ese cu, cu, cu Y ese pantalón cortito, llamas la atención Tú, 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 con ese cu, cu, cu Tiene a todo lo malo enfermo y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes Rompe, 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 rompe Esto es meniatera Rompiendo cadera Rompiendo cintura Rompiendo cadera Rompiendo cadera Rompiendo cadera Tendiendo cadera, da la media vuelta y muérdete la boca Tú, 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 con ese cu-cu-cu-cu Y ese pantalón cortito llamas la atención Tú, 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 con ese cu-cu-cu Tiene a todos los manos enfermos y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes, 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 rompes Esto es meniatera, rompiendo cadera, rompiendo cintura, rompiendo cadera, mera Esto es meniatera, rompiendo cadera, rompiendo cintura, rompiendo cadera Da la media vuelta y muérdete la boca Tú, 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 con ese cu-cu-cu-cu Y ese pantalón cortito llamas la atención Tú, 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 con ese cu-cu-cu-cu Tiene a todos los manos enfermos y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes, 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 rompes Esto es meniatera, rompiendo cadera Conquero sin cura Ponquiendo a la nera Esto es media hora Ponquiendo a la nera Ponquero sin cura Ponquiendo a la nera Danla a medio fuerte Más de toda la fe Con ese cu-cu-cu Y ese pantalón cortito Llamas la atención Con ese cu-cu-cu Quiere a todos los manos Ni una llena presión Porque cuando solo rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe, rompe El duermen y espera Ponquiendo a la nera Ponquero sin cura Ponquero sin cura El duermen y espera Ponquero sin cura Ponquero sin cura Ponquero sin cura Da la media vuelta Más de toda la fe Ponquero sin cura Ponquero sin cura No entiendo madera, me dejo en media espera No entiendo madera, no entiendo cintura No entiendo madera Dale a media vuelta y me reguela Mami, sácame la lengua y baila como loca La que no sabe romperlo, no se meta aquí Regálame un videito para compartir Mano en la rodilla y rompe, 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 rompe Dale, rompe, 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 rompe No sé si entendieron Esto es Mania